¡Hola! Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Estamos en el Museo de Nino Bravo, aquí en Ayelo de Malfelit. Una vez más, Isabel, como siempre tan amable, además, Isabel, que estaba de vacaciones, porque cuando ustedes vean este reportaje, bueno, ya estaremos a finales de agosto, habrán pasado las fiestas de Morsi y Cristianos de Ontillén, pero de momento estamos a las puertas de las fiestas de Ontillén. Isabel estaba de vacaciones, pero hoy una visita especial. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Sí, una visita muy, muy especial, porque nos ha venido Carlos Ajenjo, que es una persona que quiere mucho a Nino Bravo y ha hecho muchas donaciones al museo y era muy amigo de Manolo Escobar y hoy nos va a hacer un regalo especial también. Y él viene de Barcelona y después Pura, que nos viene de Asturias, de Gastropol, que ella es la que hace el programa de radio que se emite en Argentina. La verdad, Isabel, me imagino que durante este mes y los días que quedan muchas visitas de gente que vive en otras poblaciones, en otras comunidades y en otros países. Mira, ahora mismo, si vieses el libro de visitas, verás que la última fue de Quito, de Ecuador, muy emocionados, una familia completa. Bueno, su hijo está en Agüeyen, que está trabajando, pero ellos han venido expresamente desde allí a visitarlos y, por supuesto, no podían irse sin visitar el museo y ha sido muy emocionante, porque ves que la gente escucha la música de Nino y se siente muy feliz. Y la gente de Nino, que bueno, pues gracias a esa página del Facebook del Museo de Nino Bravo se conocen y es una gran familia. Sí, es una familia Nino Bravista, de hecho, ahora es por la mañana, pero esta tarde van a venir muchos de estos amigos a conocer personalmente a Pura y a Carlos, porque el museo ya lo conocen, pero también vienen porque hay muchas novedades que ellos no han visto y nos vamos a reunir. Y me gustaría recordar, es una persona que no podrá estar, era un matrimonio, dos, un niño y una niña. Y ella ha fallecido, Sara Isabel, pero la vamos a recordar todos y va a venir su marido y sus hijos y estaremos ahí, toda la familia Nino Bravista recordándola. Pues Isabel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Pura y Isabel Juan, la directora del Museo de Nino Bravo, ya nos los ha presentado, nos ha hablado de ellos, pero sí que me gustaría que nos cuenten, bueno, pues lo que sienten por Nino Bravo, qué motivo les ha llevado a venir hoy aquí a Lloro de Malferit. Carlos, buenos días. Buenos días, guapa. A ver, Carlos, un enamorado de Nino Bravo, ¿no? De toda la vida, de toda la vida. A ver, Nino Bravo para mí siempre ha sido el referente desde, bueno, desde la niñez, de muy jovencito, descubrir su voz para mí fue como algo, una odisea, ¿no? También, cuando tenía 11 años, pues lo que pasó después de su triste fallecimiento, pues claro, me impactó bastante, ¿no? Pero bueno, eso lo evitó que, bueno, que siguiera pues valorando su música hasta la actualidad y, bueno, coleccionista de todo lo que hay y lo que puedo conseguir y encontrar. Sí, porque Carlos ha hecho aportaciones al museo y hoy también ha venido cargado de cosas. Sí, bueno, he aportado pues a algunos LPs, a Isabel Juan y, bueno, algún DVD que otro y sobre todo a la familia, siempre con Amparo, mamá, pues ya de principios de los 80, pues les aportaba algunos vídeos VHS de la época que yo recuerdo que no llegaban a tener, ¿no? Y de ahí vino un poco la cosa de colaborar con ella. Yo en aquellos momentos también estuve haciendo radio como colaborador en Radio Hospitalet de Llobregates, Barcelona. Pues ahí vino un poco de contactar con ella, de que la entrevistara radiofónicamente, que ella lo puede dar fe de lo que estoy hablando y de ahí pues siempre hemos tenido el contacto, ya más de casi 25 años, un poquito más. Muy bien. Y Carlos también, bueno, pues un enamorado y gran amigo de Manuel Escobar. Sí, eso, he tenido el gusto de colaborar mucho con él, de haber estado con él en muchos camerinos, recitales, en fin, un hombre entrañable, o sea, se le echa mucho de menos. Era una persona, y aparte también era un gran amigo de Nino, incluso me aportó dos fotos que del año 73 creo que eran de febrero por ahí, donde estaba también Rocío Jurado, Miguel de los Santos, y él recibiendo un premio de algo de un diploma de los populares o mayores vendedores del año, que lo firmó, me lo dedicó, que en principio fue una cosa que teníamos ambos para venir a traerlo, que yo le tenía que pagar la paella. Pero claro, debido a la enfermedad, también su agenda de trabajo pues no pudo ser, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí pues para que ese sueño se cumpla. Muy bien. Y tenemos a Pura, Pura hace un programa de radio dedicado a Nino Bravo para Argentina, pero Pura en principio tenía que venir en el mes de septiembre aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, yo tenía que venir en el mes de septiembre a traer el trofeo que ganó el programa de radio el año pasado. Pero bueno, luego para coincidir con Carlos, que este era el único fin de semana que tenía así un poco libre, pues adelanté la fecha y aquí estoy. Muy bien. A ver, Pura, háblanos de ese programa de radio que haces. Pues bueno, ese programa de radio surgió hace como dos años. El chico que llevaba la página Nino Bravo Argentina era un enamorado de Nino Bravo. Sentía verdadera adoración, César Manuel Barco. Y bueno, yo lo tenía de amigo en la página pues como a Carlos, a Isabel, a Vicente. Y un día me dice que la ilusión de su vida sería hacer un programa de radio dedicado a Nino Bravo. Entonces, bueno, como yo vivía aquí en España, él también se creía un poco que por estar en España tenía en paro la mujer de Nino Bravo al lado. Sí. Entonces como que me pedía consejo, ¿no? Oye, Pura, si hago esto, ¿le parecerá mal, le parecerá bien, tú qué opinas, tal? Bueno, pues por ahí yo lo que buenamente podía pues le ayudaba. Y un buen día me dice que el domingo que sale el programa. Y yo digo, ah, pues muy bien, que salga muy bien, que tengas mucha suerte y tal. Y me dice, no, no, pero es que tienes que hacerlo tú también. Y yo, no, no, para nada, yo ni idea. Bueno, empecé a colaborar un poco por ayudarle y tristemente en marzo, en este mes de marzo, pues César falleció. Entonces, bueno, en principio estuvieron otros locutores, distintos locutores, intentando hacer el programa. Y bueno, no es que, yo no soy profesional, para nada, ni profesión es otra. Pero el director de la oficina, de la emisora, perdón, me dijo, mira, es que si lo pudieras hacer tú, porque en realidad el material yo cada semana se lo pasaba, ¿no? Y la verdad es que, repito, que de profesionalidad, cero. Pero sí que es verdad que yo creo que se nota, hombre, un poco esa admiración y ese cariño, ¿no? A la hora de hacer, al hacer lo mismo, pues como que queda un poco más entrañable, si lo hago yo, que si lo hace, pues eso. Cualquier otro profesional que me da 40.000 vueltas, pero que a lo mejor no siente esa adoración por Nino, porque son gente de allá que a lo mejor ni lo conocen. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque cuando el año pasado se presentaron, el programa se presentó a estos premios, César me hizo prometer que si ganábamos el trofeo, como no se lo iba a quedar ni él ni yo, porque sería para los dos, que donde debería estar sería aquí, ¿no? Y yo la verdad es que nunca pensé que lo fuéramos a ganar. Entonces digo, sí, sí, no te preocupes, yo voy a llevarlo de Malferit y lo llevo. Total, que sí lo ganamos. Y luego, bueno, retrasamos un poco la visita porque, como pasó lo de él, pues tardaron en enviármelo. Y por fin aquí está, y aquí tengo el trofeo para dejárselo a Isabel. Muy bien. Bueno, estáis ahora viendo el museo, ¿qué es lo que más te está llamando la atención? Pues mira, me está llamando la atención todo, pero lo que más me impresionó al entrar fue escuchar la voz de Nino Bravo, porque a mí es que me impresiona siempre. Pero escucharla aquí, uff, y bueno, todo, todo, la ropa, todo. Notas una cierta esencia, una cercanía muy grande, ¿no? Parece que está aquí, está con nosotros, ¿no? Te sientes muy arropado, ¿no? La verdad es que hacen una cara de felicidad, tanto Pura como Carlos, y bueno, Isabel también. A ver, Pura, una canción de Nino Bravo. Ah, imposible. Por fin mi amor, bueno, perdón, por fin mañana, por fin mi amor, vete, no sé, muchas, todas, bueno, aparte de las que les gusta a todo el mundo, ¿no? Que sería, pues, te quiero, te quiero, un beso y una flor, es que todas, yo es que América, mi tierra, yo es que mi tierra lo oigo y uff, no sé, es que es imposible quedarse con una. A mí me es imposible, bueno. ¿Y a Carlos? Pues para mí, en realidad me gustan todas, ¿no? Pero bueno, tengo algunas así muy especiales, yo no sé por qué esta melodía, la de Libre, para mí es el mayor canto, la libertad, más bonito que he escuchado jamás, ¿no? América, en fin, quizás, y amanecer, ¿no? Son, digamos, las que tengo una cierta cariño, ¿no? Muy bien, pues, un placer hablar con Pura y Carlos, Pura, ya, si quieres añadir alguna cosa más para la gente que nos está viendo. Nada, pues para los que nos estén viendo y que no hayan estado aquí, que corran ya, que corran ya a venir porque es un sitio precioso. Y bueno, lo que nos queda por ver, ¿no? Exacto. Que apenas acabamos de llegar. Fíjate que vosotros venís de tan lejos, gente que viene de América, de Sudamérica, concretamente, y hay gente muy cercana, gente hasta de Ayer de Malferid, que me ha dicho que se han acercado al museo, imagínate. Eso suele pasar. Eso tiene. Y ya, Carlos, por último, también. Bueno, pues, nada, que no lo duden, ni siquiera, porque, a ver, yo entiendo que el bispray es un icono, pero, oye, ni no hablamos de español y esto hay que venir a vivirlo y a disfrutarlo. Muy bien, venga, vos, muchísimas gracias. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porcarán, porcarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Si es que no he sabido hacerte feliz, te verás que lo siento. Perdona, perdona, sí, perdona, perdona, perdona. El 946 en Valencia nos acompaña para contarnos algunas cosas de su impresión de este nuevo viaje suyo a Latinoamérica y a Chile. Nino, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Miguel, buenas tardes. Mi impresión en el segundo viaje a Latinoamérica es mucho mayor que el primero, puesto que ya tengo la experiencia de ese primer viaje que fue aquí a Chile, precisamente fue en febrero de este mismo año en el Festival de Viña del Mar. No tuve tiempo de ver prácticamente nada porque yo llegué en un avión, me metieron en un coche, me llevaron a Viña del Mar y de Viña del Mar me trajeron otra vez al aeropuerto. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos, si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios, si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado, no te asustes, mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Otros brazos quisieron alejarte de mí y otros besos creyeron que me olvidaba de ti. Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti. Mis días transcurren tristes, quisiera morir sin tu amor. Elizabeth, Elizabeth. En Buenos Aires he estado 14 días y allí sí que no me han acompañado a ningún sitio, aunque yo por mi cuenta he ido al Tigre, he ido a algunos sitios, pero lo único que he hecho en Argentina ha sido cuando he podido, porque estaba veda también la carne, comer carne, comer unos buenos bifes que se comen allí. Hoy soy feliz, muy feliz, para seguir siempre así. Lo que importa es comprender que a tu lado hay otro ser. Estar unidos es amor, no existen razas ni color. Y pensando siempre así, podremos juntos vivir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Que iguales todos somos al morir. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Que iguales todos somos al morir. Es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Yo veo muy bien que se hable y que se digan cosas que puedan servirnos, aunque yo no lo haga, porque la música que yo hago es completamente distinta y yo no soy un cantante de letras y no soy un cantante más que nada musical, soy un cantante de voz, aunque también tengo alguna canción que dice algo, a mi manera, pero creo que aunque no sea cantando, todo el que llega a ser popular está obligado con su comportamiento porque en él se fija la gente, porque él es, no sé, motivo de imitación en cualquier cosa, yo creo que está obligado a ayudar, a dar ejemplo con su comportamiento a toda la gente. que va sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo, sin descansar. Te daré lo que es mío, el nuevo atardecer destío, el lento caminar del río. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave, el de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Que nadie se siente en ella, allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Esa será mi casa, cuando me vaya yo, esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Todos los otros países latinoamericanos que visites, y ojalá que en un tiempo más también tengamos la oportunidad de volver a verte por estas tierras. Si no, aquí no vais a tener la oportunidad, sino que me vais a ver, queráis o no, durante mucho tiempo, porque de todos los países de Latinoamérica este es prácticamente el que mejor clima tiene, y en el que más amigos tengo yo también. Aunque no venga a cantar, vendré a pasar unos días. Siempre que venga a América pasaré por Chile. Muy amable. Te vas, adiós, goodbye. Y cuando estés lejos, recuerda mis besos, sigue tu camino sin pensar en nada. Y cuando estés lejos, sigue tu camino sin pensar en nada. Y cuando estés lejos, te vas, adiós, goodbye. Y cuando estés lejos, te seguirás, mi amor, te di mi cariño. Te amé como un niño. Todo ha terminado, vete sin pensar en más. Todo ha terminado, adiós. Puede que un día recuerdes viejos momentos de amor. Y si algún día regresas al comprender mi dolor, vivirás otra vez. Junto a mí, te haré feliz. Adiós. 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 Goodbye. Sigue tu camino sin pensar en nada. Sigue tu camino sin pensar en nada. Mina. Madre. Se elviento en la nueva calle buscando la puerta del amor y lloro a los buc absolutely���s. Ver que esta puerta se abre, ojito dentro de ti. De ayer, que logré desarte, es la razón de la realidad, un amor. De ayer, que logré desarte. De ayer, que logré desarte, es la razón de la realidad, un amor. De ayer, que logré desarte.